Las actividades de pesca que realizaban algunos detenidos ligados a operaciones con el cártel de Sinaloa eran parte de la estrategia para despistar a las autoridades según el Ministerio de Justicia y Seguridad. Algunos son propietarios de ranchos o negocios y su fachada con la que operan es dedicarse a la pesca artesanal en ese sector. El apoyo de los salvadoreños, dijo, consistía en el trasiego de droga y su transporte en alta mar. La mayoría, habitantes de la playa San Diego, en el departamento de La Libertad. Las estructuras locales son más bien estructuras de apoyo, que es lo que proporcionan ese apoyo logístico, suministrando combustible, lugares de albergue o estadía, alimentos, entre otras cosas. Además del caso ligado al cártel mexicano, el ministro se refirió a otras situaciones. Respondió a la denuncia que hizo pública el arzobispo de San Salvador respecto a extorsiones a sacerdotes. La extorsión puede golpear a diferentes instituciones y personas. Ninguna puede, digamos, desmeritar algún informe o amenaza que haya al respecto. Lo importante es ponerlo en conocimiento de las autoridades, acercarse a la Policía Nacional Civil para que se tomen las medidas del caso. Las declaraciones del ministro fueron emitidas durante la reunión de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, que contó con la participación de 21 representantes. Esta reunión es muy importante para nosotros, es la reunión preparatoria de cara a poder celebrar el 3 y 4 de abril en Quito, Ecuador, la reunión plenaria de los ministros de Justicia. Los temas a tratar fueron combate al crimen organizado, centros penitenciarios, acceso a la justicia y utilización de la tecnología en tareas de seguridad. Para El Noticiero, Adriana González.